de contratación y desarrollo de obra pública como cuestionamientos por pensiones desde lujo fueron parte de los temas desarrollados en la mesa de candidatos a la presidencia organizada por el Colegio de Contadores. Caterina Bonilla nos informa. Adelante, Caterina, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para ustedes y para todos nuestros amigos televidentes. El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica realizó esta mañana una mesa redonda en la cual estuvieron presentes varios candidatos a la presidencia. Entre ellos, Mario Redondo del Partido Alianza Demócrata, Sergio Mena del Partido Nueva Generación, Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y Rodolfo Hernández del Partido Republicano Social Cristiano. Dentro de este también mesa redonda se invitó a los candidatos del Partido Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Movimiento Libertario y la Unidad Social Cristiana, los cuales no pudieron asistir por temas de agenda. Pero escuchemos a Mario Redondo. Él habla un poco de una propuesta que estaría implementando en un gobierno de él para que la ciudadanía pueda ser fiscalizadora de la contratación pública y demás desarrollos del país. Pero para emplearles, veamos. Vamos a combatir con todo nuestro esfuerzo la corrupción, el despilfarro, las chambonadas y las pifias que le cuestan tantísimo a los costarricenses. Hemos planteado diversas alternativas. Una de ellas es una red de fiscalización. Una red de fiscalización donde el principal actor será el ciudadano. Los temas que estuvieron dentro de la discusión fueron el déficit fiscal y la contratación de obra pública y el desarrollo de esta, como lo decíamos anteriormente. Ocupamos una reforma fiscal. Lo que le he pedido a los compañeros candidatos es que seamos muy claros en qué es lo que buscamos. Y subir impuestos, bajarlos, hacer nuevos. Y dije que como nueva generación, Sergio Mena apoya la transformación de ventas al IVA en un 13%. No podemos subir al 15%. Es el 13%. Hay que capacitar a las pequeñas empresas y a todos los independientes. El candidato a la presidencia y diputado Fabricio Alvarado se enfocó y enfoca su campaña en busca del voto joven, el cual ha estado un poco ausente en las últimas elecciones. Ha sido un voto no ausente, pero sí bastante poco presente en las campañas electorales. Bueno, precisamente tenemos un planteamiento dentro de lo que va a ser el plan de gobierno para estas poblaciones de niños, de jóvenes, de adolescentes, que es necesario que sean partícipes activos en materia, por ejemplo, de prevención de seguridad, en materia de participación en proyectos sociales. Durante esta mesa redonda se le consultó al candidato Rodolfo Hernández si su pensión luego de la jubilación en el Hospital Nacional de Niños supera los 2 millones de colones y con este sobrepase el tope. Él aseguró que no, que su pensión es de 1.800.000 colones y que está en contra de las pensiones de lujo. Además de eso, tiró una crítica para las demás instituciones y empresas que han desarrollado debates con los candidatos presidenciales y no se ha incluido a estos partidos independientes y pequeños. Alguna gente nos ha tratado de invisibilizar al no invitarnos a otros debates violentando la tradición costarricente. Este es un país democrático, abierto, libre y acciones como esas son antidemocráticas. Bien compañeros, esta es la información de mi parte. Ustedes tienen más en el estudio principal de RTN Noticias.